2004 Chevy Silverado ¿Cómo programar la llave después de cambiar ya sea la computadora o la columna? En este carro se cambió la columna porque tenía un problema aquí adentro Hacia un ruido al dar vueltas, tronaba Pero se tuvo que cambiar toda la columna El problema es que todas las columnas traen este chip Este es un chip que es el que hace que prenda el carro Se puede cambiar la llave pero no se puede cambiar esta pieza para que vuelva a encender Entonces lo que tenemos que hacer es cuando se cambia toda la pieza Se tiene que reprogramar la computadora para que pueda encender En este carro ya se cambió hasta la que traía Ya se procedió a la programación El carro ya prende Pero siempre que tenemos que cambiar algo Ya sea la columna Ya sea el clúster Que viene siendo el speedómetro Aquí abajo también hay una computadora Aquí abajito Que es la del body control model Que es la que también es para la llave Y la computadora del motor que vaya enfrente adentro del motor Cada vez que cambiamos Ya sea la computadora, el BCM O si cambiamos el clúster junto O también la columna del carro Tenemos que programar la llave Los pasos a seguir Son abrir la llave Inmediatamente Inmediatamente va a empezar a parpadear esta luz que estaba aquí Que es un carrito Con una llave Con un candado En otras trocas Trae la pantalla aquí Que dice security También empieza a parpadear Porque no reconoce la nueva columna Tenemos que proceder a programar la llave Siguiendo tres sencillos pasos Primero Tenemos que abrir la llave inmediatamente Después de hacer el El intento Tratar de darle marcha Pero no va a encender Entonces soltamos la llave En posición de encendido Que queden prendidas todas las luces Inmediatamente va a empezar a parpadear aquí también Ya sea la luz que trae aquí Que viene siendo la de La de la llave Que es aquella que está al fondo Va a empezar a parpadear En ese momento tenemos que Empezar a contar 10 minutos Hasta que esa luz deje de parpadear Son exactamente 10 minutos Si tienen un cronómetro Un teléfono Que puedan ustedes contar el tiempo Después de los 10 minutos Ya que se haya apagado esa luz Tenemos que cerrar la llave Y contar 10 segundos Después de 10 segundos Vamos a intentar nuevamente Abriendo la llave Y dándole encendido a la troca Y tampoco va a prender Inmediatamente volvemos a soltar Hacemos el mismo procedimiento De 10 minutos Esperando hasta que se apague la luz Después de esos 10 minutos Nuevamente Vamos a A volver a cerrar la llave Y contar 10 segundos Nuevamente Después de los 10 segundos Volvemos a hacer el intento De tratar de prender Y no va a prender Entonces la dejamos otra vez 10 minutos Y después de esos 10 minutos Volvemos a regresar la llave Y en ese momento Volvemos a intentar Contar los 10 segundos Después de los 10 segundos Volvemos a intentar Y el carro tiene que prender Son 3 sencillos pasos No es difícil Y cualquiera lo puede hacer Recuerden que siempre Que cambien la columna El espidómetro Ya sea la computadora Que vaya abajo Que es la del body control Que es la que controla Todos los accesorios O la del motor Se tienen que hacer Esos procedimientos No es difícil Todos lo pueden hacer Y cualquier pregunta Que tengan Pueden hacérmelo A mi página Gracias